El otro. Aquel que no soy yo, pero que me hace reconocerme como uno. Diferente y semejante. Cuando el foco de atención se pone en el grupo o colectivo, esta idea de bien, que rige el actuar, se le llama. Bien común. Y la disciplina se llama filosofía política. Política. Viene de Poris. En griego. Ciudad-estado, que fueron las primeras ciudades griegas. Las primeras en considerar que esta idea que rige el actuar de los colectivos puede decidirse entre los individuos que conforman al grupo. Este sistema de organizarse y decidir se llama democracia. ¿Qué significa gobierno del pueblo? Poris. Quizás más correcto para comprender sería decir gobierno de los ciudadanos, o sea los que conforman la ciudad-estado o polis. Poli. También significa muchos, como en. Polinomios, poliamor, etc. Esto nos ayuda a entender la idea de bien común, que es el eje de filosofía política, es lo bueno para el colectivo, para el grupo, para esos muchos que lo conforman. No es casualidad, entonces, que el lugar y momento histórico donde nacen la filosofía y el sistema político-democracia sea el mismo. Filosofía política y política no son lo mismo. La política y es la acción en sí de organizar sistemas políticos y regir los colectivos. Normativas, el derecho, y cómo se deciden esas normas que los rigen. La filosofía política es la reflexión y pregunta sobre el porqué de ellos. El porqué de esa idea de, bien común, que rige los sistemas del derecho y organización política de un colectivo, Estado. La relación entre filosofía política y política es, entonces, equivalente a la que hay entre ética y moral. La ética es una disciplina filosófica y, como tal, reflexiona y se pregunta por la idea de bien que rige a la moral. Esta es la normativa en sí más o menos explícitamente establecida sobre lo que consideramos correcto o no en nuestras acciones y comportamientos.